Amigos de AppVera, bienvenidos. Bueno, hoy un nuevo vídeo sobre drones. Estoy contento, muy contento, porque hoy por primera vez en mi vida, después de 8 meses volando, 8 meses aprendiendo a volar, he tenido que hacer una persecución a un vehículo. Me ha llamado Kaiser FPV y me ha dicho que tenía que hacer esto porque la semana que viene tenemos un evento especial en el cual vamos a ir a un circuito de carreras y vamos a grabar a coches de verdad muy potentes haciendo carreras y haciendo drifting, entre otras cosas. Claro, antes de meterme en semejante pollón sin de verdad saber si soy capaz sí o no de perseguir a un vehículo, sin ser un peligro para toda la gente que hay alrededor, lógicamente había que entrenar. Mis dos vídeos anteriores, si no me equivoco, o sea, hace dos o tres vídeos os publiqué un vídeo donde Kaiser FPV entrenaba él mientras me perseguía a mí cuando yo pilotaba mi coche. Y hemos hecho el mismo ejercicio, pero al revés. Esta vez, Kaiser FPV al volante y yo con el drone persiguiéndole. Era mi primera vez y la verdad es que he hecho tres lipos, tres vuelos. Estaba muy nervioso, sobre todo en el primer vuelo estaba súper nervioso. Él ha pilotado despacito, yo he ido despacito, todo ha ido bien. Luego hemos hecho una segunda lipos y una tercera lipos. Y la verdad es que ya en la tercera lipos él también iba un poquito más rápido, yo iba más confiado y no he tenido ningún problema. Creo que he sacado unas tomas súper bonitas y, bueno, dados cuenta que esto es simplemente un simple entrenamiento. Entiendo que cuando vayamos al circuito allí va a haber gente que va a correr de verdad, que corre, que sabe correr de verdad y no será lo mismo. Pero bueno, al menos ya tengo un poco de experiencia, ya he podido perseguir un vehículo y más o menos sé por dónde van los tiempos. Eso significa que de aquí a dos o tres semanas, cuando vayamos a ese circuito y grabemos a todos esos coches haciendo derrapes, etcétera, etcétera, os publicaremos un buen vídeo, un vídeo de verdad de mucha calidad. Cogeremos las mejores tomas de Kaiser, cogeremos mis mejores tomas, le pondremos unos audios bonitos, una bonita edición y publicaremos seguramente uno de nuestros vídeos más espectaculares. O al menos esa es la intención. Bueno, dicho esto, me voy a dejar de cháchara y os dejo ya con mi primera persecución a un vehículo. Espero que os guste mucho. Venga, nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.